Todos los meses son del amor y de la amistad. Es también el mes de InfoCifras TV y el mes de Semana Deportiva. Con Harvey Estrella, el periodista deportivo que brilla con luz propia. Los atletas del deporte venezolano tienen una cita semanal. Todos los sábados en InfoTV en YouTube y todos los canales de InfoCifrasTV.com. Premio Municipal de Periodismo Digital Años 2019, 2020 y 2021. Semana Deportiva tiene un club. Es producido por el atleta de alta competencia Nicolás Vázquez. Por eso, la diferencia se ve en la pantalla de InfoTV. Todos los sábados a las 11.30 am, Semana Deportiva. ¡No te lo puedes perder!